Tú fíjate lo que han dicho de ella, Claudia. Su música es como los perfumes de París, exquisita, frágil y seductora. Ya la tenemos aquí. ¿Qué razón tiene...? Alize, ¿sabas? Bien. Bien. Bienvenida a Select España. Tú fíjate, Claudia, que yo he preparado una pregunta para ella en francés, ni traductura ni leches. Venga, dale. ¿C'est la première fois que tu viens à la España? D'une fois. Segunda vez. Segunda vez. Clarísimo, lo hemos escuchado bien. Oye, vienes a presentarnos tu nuevo trabajo que sale a la venta el próximo 28 de abril. Y bueno, hablando un poquito del álbum que se llama Mis Corrientes Eléctricas, ¿qué es lo que le hace a Alize estar eléctrica? Presentarnos tu nuevo álbum que sale a la venta el 28 de abril. Y Alize, ¿qué tiene como de corrientes eléctricos? Pero esto es... Yo me he quedado de piedra. No, no, no. Se la tienes que hacer en francés, amiga, porque si no vamos mal, ¿eh? Claro, en español nosotros lo dominamos todavía. Yo me he quedado en España el 28 de abril. ¿Qué significa para ti las corrientes eléctriques? Mis corrientes eléctricos son todas las sensaciones y vibraciones que pasan por mi corazón. Pero yo quería saber lo que a Alize le da eléctricidad. ¿Qué es lo que le da eléctricidad? ¿Qué te da eléctricidad? ¿Qué te da eléctricidad? Chante, chante, todo simplemente. Cantar, todo simplemente. Oye, hablaremos mucho de moi, Lolita, pero vamos a hablar de este nuevo single, Jean Marais. ¿Por qué has elegido esta primera canción para abrir el álbum? ¿Por qué has elegido esta canción para salir de tu álbum? Porque para mí es la que me parecía lo mejor para un retorno y la que se mueve más del álbum. Para mí es la mejor para volver aquí en el escenario y para mí es la mejor. Bueno, hablando un poquito de este tema que significa me parece en español, sino que me corriga la traductora, estoy harta. ¿Hay algo especial? ¿Es un grito de rebeldía? ¿Qué es lo que te harta aquí un poco de todo este mundillo, a lo mejor, artistico? ¿De qué te da eléctricidad? ¿Es que es un acto rebelde, de cantar esta canción, j'en ai marre? J'en ai marre, pero j'en ai marre de la pluie, porque siempre he vivido en Corse y siempre he estado habituada al soleil. Y debo vivir a París sous la pluie, yo creo que es eso de lo que me da eléctricidad. Estoy harta de la lluvia, porque siempre he vivido en Corse y en el sol, y no me gusta el mal tiempo. Es que precisamente el vídeo va... El vídeo, mojada. J'en ai tu tienes un problema con la lluvia y con el agua, ¿no te gustan las cosas húmedas, mojadas o qué? Tengo un problema con el clú, no tengo las cosas mojadas, la pluie y el agua. No me gusta el mal tiempo, me pone de mal humor. Bueno, pues en el vídeo tuyo de este single, sales en un cubo todo el rato mojada. ¿Cómo fue la grabación? Alguna anécdota divertida en ese vídeo. Dans ton videoclip, tu sors, tu apparaes dans un cube d'eau. ¿Cómo se pasó el turnaje del videoclip? En fait, c'est l'image del poisson rouge en su bocal. Y en fait, je devais me rouler par terre pendant des heures. Y en fait, je n'avais pas de protección. Et je me suis brûlée les genoux, je me suis fait des hématomes et j'ai dû passer à une autre salle. Eso es la imagen de un pez rojo que está en su bocal, ¿no? Y para un anécdota, pues no tenía protecciones en las rodillas. Y entonces me quemé las rodillas y estaba toda hinchada. Pero ya no, ya está recuperada, todo bien. Se la ve bien, se la ve contenta y feliz. Muy amadora. Bueno, vamos a ver este llamaguet. Volvemos y hablamos un poquito de mal ahorita. Porque no nos saltamos de ella, nosotros no. Bueno, seguimos en esta entrevista tan complicada. Uy, qué bien hablas francés, Miguel. Muy bien, très bien. Bueno, más, 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 más. Más cositas. Yo mirando aquí la selección de singles o de canciones del álbum, hay una que se llama Hey Amigo. Sí. ¿Y una chanson que se llama Hey Amigo? Oui, oui, una chanson Hey Amigo. Dedicada a los españoles. De Dios Español. Cuéntanos un poco de qué trata. ¿Has pensado en la gente española? ¿De quoi ça parle? ¿Tu pensais aux españoles en écrivant, chantant ces chansons? Sí, Miren Famor que ha escrito las palabras de la chanson. Y en fait, ça parle d'une jeune fille que vive a Barcelone. Miren Famor ha escrito la canción y trata de una chica joven que vive en Barcelone. Oye, vamos ya directamente a Moa Lolita. Fue número uno en España, número uno en Italia, Bélgica, número dos, también en Francia. Realmente, el look Lolita es lo que pega ahora mismo. Porque también te quiero hablar de otros artistas. Por ejemplo, Tattoo, que también utiliza mucho esta polémica, este rollito. Y tú también lo sigues utilizando. Moa Lolita ha sido el primer en toda Europa, quasiment. Y ahora, ¿podríamos hablar de un look Lolita? Por ejemplo, ¿podríamos hablar de un look Lolita? ¿Estás en ese sentido, de un look Lolita? En fait, je pense que depuis que j'ai chanté la chanson, Moa Lolita, on va dire que les gens, a chaque fois qu'il y a une jeune fille qui chante, c'est la generación Lolita, alors qu'au départ c'était qu'une chanson. Et on va dire que je n'ai pas le look Lolita, je le look Alizé, tout simplement. Desde que he cantado la canción Lolita, siempre que una chica joven canta, pues le ponen, le dicen que es una Lolita, ¿no? Pero yo no tengo el look Lolita, solo es una canción. Que ya es Alice, ha dicho, ¿verdad, amiga traductora? Claro, sí. Eso lo he entendido yo. Que ya no es Lolita, que es Alice, que es una señorita, una Lolita. Oye, y Britney Spears, ¿te gusta Britney Spears? Oui, también. Sí que le gusta. Oye, ya, no necesitamos traductora, estamos llegando aquí a un acuerdo personal. Bueno, más preguntas, Klaus. Bueno, pues, que, no sé si sabía que Tattoo va a representar a Rusia en la Eurovision. ¿A ti te gustaría representar a Francia en la Eurovision? Tattoo va a representar a Rusia en la Eurovision. ¿Y yo voy a representar a la Francia en la Eurovision? En fait, no necesito ir a la Eurovision porque, hasta ahora, j'ai été accueillida en tous les pays, donc, sans passer por la Eurovision. No lo necesito porque, de momento, todos los países me han acogido sin pasar por la Eurovision. O sea, que ya el despegue está hecho, saldrá, como bien decía Miguel, el 28 de abril, mis corrientes eléctricas, y mucha gente esperaba que igual hubiera un tema en inglés en este álbum. Donc, ton álbum sort le 28 de abril, y nos attendons tous avec impatience, mais, ¿est-ce que escribir un tema en anglais? Il y a quatre chansons qui sont chantées en anglais, dont Jean-Némar. Hay cuatro canciones en inglés, incluso un fade-up, Jean-Némar. Bueno. Pues mira, buenas remezclas ahí, y está bien. Oye, muchísimas gracias, ¿cómo se llama la traductora? ¿Cómo se llama esta traductora? Delfín. Oye, Delfín. Lo siento mucho. Es un delfín, Delfín, très feliz. Eres como un delfín como el agua, de verdad. No, no, realmente. No, no, nos has ayudado, de verdad. No me necesito en el agua. Vamos a agradecer sobre todo a Lisée. Merci beaucoup. 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 No, beaucoup. Pon la boca, la boca. Beaucoup. Beaucoup. No, beaucoup. Pon la boca, la boca. Beaucoup. 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 No, beaucoup. Pon la boca, la boca. Es que es con los de Planeta Agostini. Dile que hay unos cursos de Planeta Agostini que son fantásticos aquí en España. Pero díselo, díselo. Espera, ¿puedes para repetir en Estados Unidos? Delfín. Sí. Los cursos Planeta Agostini de francés. Así es donde Miguel, ahí es donde Miguel aprende su francés. Beaucoup. Beaucoup. Que nos vamos. Merci beaucoup a todo el mundo. Vámonos con Moa Loleta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.